Hola a todos soy Keoneo y hoy vengo a hablar de un tema muy hablado y es del pendejo de Peluchin Entertainment. Supongo que ya sabéis quién es, pero si no sabéis de quién hablo tranquilos que os lo digo. Peluchin Entertainment es un chico chileno de unos 15 años y ahora todos os preguntaréis. ¿Keoneo que hizo este niño? Bueno este hijo de la grandísima puta mató a uno de sus gatos a base de darle de hostias al pobre gato, después adoptó otro y lo tiró al bater donde acababa de cagar. Lo peor de todo es que el muy hijo de puta vino con la excusa de que fue un accidente, y lo peor es que este niñato no se arrepiente de nada. ¿Por qué no lo detienen? Pues es obvio es menor de edad, solo se sabe que le quitaron a sus gatos, en los comentarios se puede ver información sobre él. Bueno si que el video es corto pero ya han hablado sobre el mucho, yo me despido y adiós.